¿Qué es el partido de la Copa 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 de la Copa? ¿Qué es el partido de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa? ¿Qué es el partido de la Copa 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 de la Copa? ¿Qué es el partido de la Copa 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 de la Copa? ¿Qué es el partido de la Copa 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 de la Copa? ¿Se vieron superados? ¿Sentís que dominaron el partido en la mitad, ahí en la lucha? Como dije antes, creo que todos hicimos un buen partido, que fuimos superiores, como en principio, bueno. Y eso lleva a ser superior al rival, pero bueno, ellos con dos pelotas a parar, nos metieron en el árbitro y bueno, mejorada para ellos. ¿De tu lugar cómo viste la jugada del penal? No, me parece que él nos llega a tocar, pero bueno, empezamos a jugar rápido. ¿Cómo se preparan para el partido que viene contra la Copa de la Copa? No, no, ahora ya, bueno, tenemos que partir mañana ya empezar y preparar el juego de la Copa para hacer nuestro trabajo. Y bueno, así que tenemos un juego clara y vamos a pasar la mano en la lucha. Bien, muchachos, con la forma en que se presentó el partido, podrían imaginar que sin dos puntos perdidos, ¿no? Sí, sí, como dije antes, nosotros tenemos que ser protagonistas tanto de la Copa como visitantes, pero de lo cual tenemos que llevarnos siempre la victoria por la vuelta de la gente.